Ahora se unió a Karo, se unió a Karo Van a ver como apete al botón como enferma mental Ya Karo, ya sabemos la estrategia Corre nomas mierda, corre Si Wesker me queda a mi, a ti no te conoce Mierda me equioque, oh no me equioque No, me equioque, ya lo renueve desde ahí Anudamos Ya, la mejor manera de... Bueno, aquí van a ver la Karo que se va a caer atrapada en esa roca Y voy a apretar con el botón como lo quita Ya Karo, aprieto el botón Se tiene que ir cargando el Wesker de esta manera Poniendo la espalda acá Ahí Así hasta que... Bueno, así hasta que mute de la segunda manera No les cae a otra ¡Vamos Karo! Ya, eh, lo hice Ahorra bala nomas Karo Yo aquí me estoy entrenando con Wesker Churururururu, ábrela Sigue así Wesker Sigue así... Ya Su segunda fase Wesker Aguanta Karo ahí Aguanta Karo ahí No, 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 no Ya Ya A la mierda Vamos ¿Te pegué? Bien Karo Hay motivo de su... Su otra forma Ahorra viene hacia ti Ya Aguanta nomas ¿Estás a mi lado? Si, aguanta nomas Ponte de donde está la roca ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí tengo que hacer un hueo Ya Van a ver el poder de Hulk De Chris Ya, mira, mira Se churururú Toma roca, Julián Roca, Julián Ya El huele la cagó Jajaja Ya Karo, salta ¡Ay ya, a Cris Bale salió todo el poder! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡La raza humana Para encerrarse ¡Vale! 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 Vamos a subir hasta arriba Ahí nos espera nuestra batalla con Wesker Mira para por ti Si, si a ti quien te conoce Ya, ya Karo, sabéis como es esto, dispararle la espalda al frente Uno le distrae, ahí Ahí cuando se abra la cuesta encima, no le dispare antes para no gastar balas Tenemos harta medicina, así que estamos bien Ahí adelante ahora Ahora en la espalda Vamos Karo Un buen enojado Uno tiene que quedarse al frente, quédate todo al frente Oh no, ya, ya, dispáralo Bien Bien Uta Uh Ya, 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 ya Bien Esas de que son? De indígena Ah No es nada Este arma la tengo que esperar al máximo Ahora sí que la tengo que esperar al máximo Calm down, está abierto la espalda, tiene la abierta al frente Cualquier 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 Panele Espalda Me ha calado la espalda Ya si me va a seguir a mi el boss No me va a molestar el ¿La viste? Ah no te sigo a ti Venga Ah mierda Nada Vete la espalda caro Bien ¿Está la cosa en la espalda? Si, no la dispari Todo bien Un vacío ¿Qué tal hago? Un Dispara de caro Todo bien Ah Bien Sigue disparándolo Sigue disparándolo Si Tengo algo en la casa camino Vamos No 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 Y con un brazo, pero con un bestia Una vez vieron toda la bestialidad de Kree, moviendo esa roca, gigante Al fin Puta, eh, me voy a poner a plantar Volvió, volvió Deja, mandamos al culio, jajaja, no lo tiene chato Ya, vamos Karo, parte final Uy, ahí tenemos un fío, los dos, ¿quién va aquí? Me cago ¿Cómo? ¿O al fin no le hicieron? Me hicieron mierda, güey Se entera de los tira de los tira Como que si no lo sabremos Por fin Que era un chan chan El de la guia de Resident Evil 5 Online Una guia online con K Esta es la primera guia que ha hecho la caromorceca Es su primera vez chan Usted estaba haciendo guia de Resident Evil Pero no Ahí quedo Ahí quedo Ahí quedo Ahí quedo la del 5 Si Pero es la primera guia que lo suba a publico Super Ya carito Eh Es que esta saliendo la edición especial 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 Si De ahí si No se Si sale en modo mercenario Si funciona Sube una partida loca de modo mercenario Mira Al fin La guia Final Final Y aquí terminó en Resident Evil 5 Ya carito Saludos a A mi novia ¿Ah? Saludos a ¿Quién? Chan No hay saludos para nadie Cagaron Que distinta Saludos Tomen saludos A todos Para todos los aportes aquí A Lorigin también Y A la Camila A Fernandito A la Ranji A todos A la Ranji A la Ranji que aportó con sus cubos A la Ranji también Que puso su cubo Mira y que faltó eso Si Al fin El video final Bueno yo cacho que no van a querer ver los créditos ¿A quién le importa ver los créditos? Si no terminamos la wea Pero no puedo adelantar los créditos No No puedo Ah si si Ya Final Fin del capitulo 6-3 Ya Ya El archivo Wesker Haré jugarlo en nuevo escenario Puedes jugar con Chiba Y Guardando Y así Usuarios del YouTube Se acaba la guía de Resident Evil 5 Espero que les haya gustado Adiós Y en una próxima Quien sabe de qué Ya Nos vemos Chau